Aquí hoy vamos a debatir sobre las problemáticas de la región y las soluciones que el pueblo de manera organizada aporta para la construcción de la patria buena. La Sala Situacional Planta Centro, ubicada en Puerto Cabello, Estado Carabobo, pretende reactivar diversos proyectos en pro de las comunidades. Soy representante de la Sala Situacional del Poder Popular, el eje costero. Fui en una reunión en Caracas donde el general Salcedo Alcalá sintió el entusiasmo que había acá y el proyecto que había del plan de la patria de reactivar una sala situacional para resolver los problemas acá de las comunidades, asumir la coordinación y hemos estado trabajando tanto con las empresas del Estado como con la comunidad y la milicia en coordinar y articular todos los proyectos que traigan beneficios a la comunidad y solventen los problemas que se están presentando en la patria. Desde aquí hemos articulado varios proyectos donde principalmente está el monumento Bolívar Chávez, el primer monumento que se instalará en Venezuela. Será ubicado en el malecón de Puerto Cabello, donde el arquitecto Fruto Viva será el mentor de dicho proyecto junto con otros arquitectos del grupo Movial y gente de la comunidad que estará apoyando. También tenemos desarrollado el proyecto del complejo industrial Comandante Supremo Hugo Chávez, nombre asignado por la comunidad de Palma Sola a la antigua presa de la Volvagen que ahora será desarrollado como un complejo de corporeo industrial para la elaboración de transformadores, conectores eléctricos, bombillos, todo eso para apoyar al sector eléctrico, de la cual esto traería lo que indica el plan de la patria, es beneficio, buscarle soluciones a los problemas que se están presentando. Para mí es un placer haber asistido a esta sala situacional, felicitándolos por el logro, por los logros alcanzados en el 2014 y por los planes y objetivos tan productivos para el año 2015, felicitándolos y apoyándonos siempre. Le doy un mensaje a mi país Venezuela, no solamente del sector salud, sino solamente de nivel personal, de nivel del corazón. Le digo, Venezuela, adelante, eres un país bendito. Desde esta instancia de participación, estamos orientativamente impulsando la Mesa Técnica del Poder Popular para el Plan Maestro de Energía Eléctrica del Eje Costero Carabueño, en la cual en esta mesa participan la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, el Comando Estratégico Operacional, el Estado Mayor Eléctrico y asimismo los trabajadores del Eje Costero, de todas las empresas socialistas, activamente participando de la mano del Poder Popular organizado. Es nuestra primera participación aquí, y bueno, nosotros, como orden del ciudadano ministro Manuel Fernández, fue haciendo presencia para poder articular en todo lo que nosotros podamos al, digamos, al Poder Popular y a las acciones de prensa del Estado. Muchas gracias. Es un compromiso moral, social y educativo, ya que se necesita articular hasta el último rinconcito de nuestro país, ¿ok?, la misión saber y trabajo. Municipalizarla es un hecho, ¿ok?, es llevar una política pública educativa que nos represente y nos va a dar la vanguardia socialista en los seis ejes de concentración económica y producción del país. Nosotros hemos querido, en este proyecto de la Sala Situacional de aquí, aunar los esfuerzos que están haciendo todas las comunidades, convocarla y ver los propósitos que tiene esa Sala Situacional en articular las políticas, realmente el plan de nuestro Comandante Supremo. Los patrulleros de la costa de Carabobo contarán con un gran proyecto para ejecutar. De las nuevas lanchas, hubo Rafael Chávez Frías, que se le va a dar continuidad para el patrullero costero en todo el eje Carabobo, Carabobo Norte. Esta nueva iniciativa ha cobrado valor contundente para así formar filas de la Marina Popular Navarra, el pueblo organizado para patrullar todas las empresas del eje costero, basándose entre Finería El Palito, Plantacentro, Pequibén, Ben Terminales y Bolivariana de Puerto. ¡Gracias!